Y si, este soy yo, antes de que todo se fuera al carajo. Pues me puse de acuerdo con mi cuñado Javier Montoya, el peruzi, que llegamos a un acuerdo de darle a esta tradicional Dos Madres 500. Es mi primera Dos Madres, a bordo del I-16 y cualquier unidad. Pues estamos preparados para lograr vencer este reto de la Dos Madres 500. Pues en esta carrera a mí me toca arrancarlo y entregárselo a mi cuñado José Luis en la mía. ¡Regresalo! ¡Me mamé! Va a competir mi primo Armando en el 9, en el 9-10. ¡Gracias! Voy a salir Porque mi morra me botó Me botó, me botó, me botó Y me invitaron para todo Y no pude de ser reno Que se coato Pero que se cuite Que se cuite Pero que se cuite Que se cuite Pero que se cuite Pero que se cuite Que se cuite Pero que se cuite Pero que se cuite Que se cuite Pero que se cuite Que se cuite Pero que se cuite Es bueno, maneja limpio, José Luis es agresivo, también maneja bien, muy duro y esperemos llegar bien a la meta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.